Música 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 ¡Fuente, fuente y todo! ¡Auxilio! ¡Fuente y todo! ¡Somoro! ¡Fuente y todo! 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 Hay más gente por ahí que dice que no es totalidad pero más grande es la realidad Oye que tú si no sabes nada que lo que tienes no es tuyo soy tuyo y yo te foregundo que tú si no sabes que no aprendiste mejor escuchen mi coro que rec Penn esto es lo último que saco en Pagón esto es lo último que saco en Pagón esto es lo último que saco en Pagón points 한ANK sin el ritmo negro cancón cost knees esto es lo último Mami Luba esto es lo último que saco en Pagón por nuestras manos más de la� Esto es lo último que trajo en barco, esto es lo último que trajo en barco. ¿Cómo dice? Esto es lo último que trajo en barco, esto es lo último que trajo en barco. Yo quiero estar con el compañero español, vivo para quedarse aquí. Aquí, tengo lo que te cura, tengo lo que te gusta, a la medida justa. Aquí hay gente, vivo para quedarse aquí, óyelo bien, vivo lo que te gusta, galíete, lo que te digo como a la medida justa. Yo quiero estar con el compañero español, vivo para quedarse aquí, óyelo bien, vivo lo que te gusta, ayá. Porque decía que no. ¡Bburn, break, break, break! Un maximum de bruit s'il vous plaît pour une dude qui batte son anniversaire ce soir